Un vecino de Huelva ha encontrado el cadáver de la profesora Laura Luelmo, 26 años, en la zona próxima al Campillo, donde desapareció el pasado miércoles. Según la Guardia Civil, todos los indicios apuntan a que se trata del cuerpo sin vida de la joven a la que se le perdió el rastro el pasado miércoles 12 de diciembre en el Campillo, Huelva. El delegado del gobierno de Andalucía Alfonso Rodríguez Gómez de Célis también ha confirmado el hallazgo de un cadáver. Según Célis, una llamada de una persona que paseaba por el campo a las 12 del mediodía horas ha alertado a la Guardia Civil del hallazgo de un cuerpo. Llegó para ser sustituta en un instituto. La profesora había llegado nueve días antes para incorporarse como docente sustituta de plástica al Instituto de Enseñanza Secundaria Vázquez Díaz en el municipio vecino de Nerva. La joven Zamorana salió a correr a primera hora de la tarde y no se volvió a saber nada de ella. Hasta ahora, ni rastro. La búsqueda la empezó la Guardia Civil y después ha continuado con un dispositivo de más de 200 personas entre agentes, voluntarios y la OCU. El móvil de Laura permaneció activo hasta las 9 de la noche horas. Es la última señal que mandó su teléfono. Punto. A partir de ahí, todos son incógnitas, era de noche, no había nadie por el camino y se encontraba a 9 kilómetros de su casa. A partir de ahí, todos son incógnitas.